De manera paulatina empezará a reactivarse la economía en la entidad. Tras casi dos meses de resguardo, esto lo afirmó el gobernador Miguel Riquelme Solís dentro de la reunión del subcomité de la región norte en presencia de 10 alcaldes de este sector. Dio a conocer principalmente la posibilidad de reactivar la economía y el funcionamiento de giros comerciales, así como las funciones profesionales para préstamos de servicio. Habíamos comprometido para poder establecer criterios dentro del plan de reactivación económica que el gobierno del estado ya tenía días trabajando e ir por regiones liberando algunas actividades económicas, iniciando por la región norte y sin lugar a dudar los eventos o concentraciones de gente no se van a permitir. Algunos servicios se van a liberar, sí. Poco a poco se estarán analizando la reapertura de los negocios por áreas clausuradas y por el funcionamiento y productos necesarios para la vida. Dejó muy en claro que lo anteriormente mencionado no quiere decir que se permite la salida, reiteró, que será paulatino el regreso a la cotidianidad. Esas actividades tienen que ver también, no nada más con la liberación de algunos aspectos económicos, sino con una campaña que tiene que también observar al ciudadano con los aspectos fundamentales de lo que se está viviendo en estos momentos a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Es decir, la campaña Quédate en Casa va a seguir, la sana distancia va a seguir, los filtros sanitarios van a seguir. Pidió no bajar la guardia como hasta hoy se ha hecho, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el uso del antibacterial y también dijo que es necesario estar atentos a los subcómites de cada una de las regiones para determinar los pasos a seguir en una futura reactivación de actividades. En RCG Noticias, Enrique Hurtado.